¿Qué tal equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a este equipazo informativo de lunes para los que nos ven en el en vivo, lunes 13 de febrero, y para los que nos ven en el como en vivo, lo que les diremos en un ratito más, a los que nos ven en vivo, feliz día del amor y la amistad. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, efectivamente, Blanca, qué gusto saludarte, amigos del equipazo, qué gusto saludarles también, y en efecto, ya estamos arrancando nuestro equipazo informativo del 13 y 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y de la amistad, pues fíjate que ni siquiera había yo reparado en ello en realidad, pero pues es un día bonito, bonito, ¿por qué no? Claro que sí, siempre se debe de celebrar la amistad y se debe de celebrar el amor todos los días, no en específico en uno como el 14 de febrero, por eso es que quizás a mí me paso que pues como que desapercibido, porque pues a las amistades y al amor, pues hay que cultivarlos todos los días, no nada más una vez al año, ¿verdad? Esos días son, ahora que lo dices, como que de manera muy específica para aquellos que eso que acabas de decir se les olvida, ¿no? Entonces sirva el 14 de febrero, estos días, estas fechas simbólicas, para que se acuerden de que hay que celebrar, de que el amor existe, de que la amistad existe, de que hay que cultivarlos, de que hay que alimentarlos, para que sigan creciendo, en fin, puede tener diferentes significados para cada persona, ¿no? Pero pues es bueno, yo creo que tienes razón, hay que recordarlo cada día, y hay días también, pues como el de tu cumpleaños, ¿no? Uno celebra la vida cada día, pero el día del cumpleaños la celebras un poquitín más, ¿no? Porque es un día ligeramente especial, ligeramente diferente a todos los demás, y a otra vez, hay que hacer algo para que todos los días sean ligeramente diferentes a todos los demás. Efectivamente, ese tendría que ser el espíritu de todos nosotros, a veces se nos olvida, a veces quizás, pues por el ajetreo, por los días, por las circunstancias de la vida, se dejan un poquito de lado ese tipo de filosofías, pero bueno, pues ya estamos arañando el 14 de febrero, y es nuestro pretexto para arrancar así, y para recordarlo. Pues vamos con los hashtag en tendencia de hoy, amigos muy atentos, estamos dando un poquito de tiempo para que lleguen más, para que se unan más al equipazo a la transición, y darles el anuncio que les tenemos prometido de respecto a, pues muy concretamente, al cambio de horario que tendremos, así es que sí lo vamos a decir, por supuesto, en un momentito más, en un momentito más, lo prometemos para después de los hashtag en tendencia de hoy, así es que platíquenlo con a quien, ¿qué? Con quien más confianza le tengan, y háblenle ahora para que se pongan muy atentos y se enteren. Vámonos con el primer hashtag en tendencia de hoy, que es Pedro Salmerón. Pedro Salmerón, que fue funcionario del gobierno federal, estuvo en el Instituto de Investigaciones Históricas, no me acuerdo cómo se llama exactamente el instituto, tiene varios libros, yo lo llegué a entrevistar, fíjate, estuvimos con él en Huellas de la Historia, a propósito de alguna de sus obras, fue una entrevista muy interesante, y después de que salió del gobierno federal, pues empezaron a dar acusaciones en su contra, de manera casi simultánea, porque no fue esa la razón, si mi memoria no falla, de que saliera del instituto, fue otro asunto, de sus alumnas, que lo acusaban, pues, de acoso sexual. Y esto no había como, como que hecho mucho ruido, sino hasta ahora, que él mismo, pues, pide una indemnización por daño moral, a quienes lo acosaron por acoso sexual, y también a Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional, que, y entre otros, que a lo que aseguran es que lo único que hicieron fue escuchar a quienes le acosaban a Pedro Salmerón, y apoyarles, ¿no, Carlos? Un poco más o menos esa es la historia. Sí, Blanquita, efectivamente. Pues mira, nos remontamos al año 2019. Fue en ese año cuando Pedro Salmerón fue acusado por alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, a través de la organización Me Too y TAM. Ahí fue cuando lo acusaron de presuntos casos de acoso en ese centro de estudios, y después en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el primer caso, explica una nota que publica Expansión Política. Se suspendieron las indagatorias, pues, y el historiador dejó de impartir clases tras el inicio de las investigaciones. Pero fue luego de ser propuesto como embajador en Panamá, y ese es otro asunto que no habías mencionado, y que es muy importante también, porque allí fue cuando brincó todo el escándalo, en realidad, de manera reciente, porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propone a Pedro Salmerón como embajador en Panamá, y resulta que en Panamá, pues, no lo hicieron. Le dijeron que no. Fue el gobierno de Panamá quien rechaza a Pedro Salmerón, pues, precisamente como resultado de todo este escándalo que se hizo, si es que se le puede llamar escándalo en realidad, o mejor dicho, digámoslo, creo que con una mejor propiedad, pues, después de todas las denuncias que las jóvenes hicieron del acoso de este hombre. Y entonces, con todas esas denuncias, pues, llegó el asunto hasta los oídos de la embajada de Panamá, o hasta los oídos del país de Panamá, y por lo tanto, cuando se enteran que es Pedro Salmerón el propuesto por el presidente Felipe Calderón para ocupar esa embajada, pues, le dicen que no. Y es, supongo yo, en este contexto, Blanquita, que precisamente Pedro Salmerón, pues, acusa, pues, que le han ocasionado un daño importante, y por lo tanto, pues, prácticamente le exige una reparación del daño. Vamos a escuchar a la senadora Kenia López Rabadán, que explica perfectamente el asunto, y no nos toma más de un minuto y quince segundos. Venga. Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón, el historiador que fue propuesto por el presidente López Obrador para ocupar la embajada de Panamá, y que fue acusado por varias horas. Ay, Blanquita, creo que tuvimos un problema. Lamentablemente no está muy buena la señal del internet a esta hora, parece, porque no le encuentro otra explicación. El video corre bastante bien, pero si se nos está trabando, quiere decir, en realidad, que, pues, tenemos problemas con el internet, que no está llegando como debería de llegar. En pocas palabras, a ver, inténtalo. A ver, lo intento por acá. A lo mejor, exactamente, eso puede ser muy buena idea. Por lo pronto, decir simplemente que, pues, se presentó esta denuncia por 12 millones de pesos en contra de 28 personas, y entre ellas la senadora Kenia López Rabadán. Vamos a ver si la escuchamos. Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón, el historiador que fue propuesto por el presidente López Obrador para ocupar la embajada de Panamá, y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual. Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos, por un supuesto daño moral, y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos. Es decir, este señor quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarazo. En lugar de que el señor Salmerón haga una evaluación ética sobre su actuar y rectifique, inicia un litigio contra quienes le creímos a las víctimas. Levantamos la voz en contra de la violencia que este señor ejercía y luchamos porque personas como él estén lejos de los cargos públicos que evidentemente les generarán no solamente dinero, sino además impunidad. Sin duda, hoy le digo al señor Salmerón que su infundada demanda será contestada, porque el gobierno federal debe dejar de encubrir a violentadores democráticos. Ahora sí. Ahí está efectivamente mi internet como que me está fallando en estos momentos. A lo mejor en esta zona tenemos mucha carga. Solamente me faltaría comentar, Blanquita, Salmerón en la actualidad, de acuerdo con la misma nota de expansión política, pues fue nombrado director de archivo agrario de Oaxaca y es el cargo que ocupa hasta este día. Así es. Bueno, pues por eso Salmerón brinca como, ahí se coloca como hashtag en tendencia de hoy, fundamentalmente porque lo resume, ¿no? Kenia López Rabadán, la senadora Kenia López Rabadán en este video que acabamos de ver. El siguiente hashtag en tendencia de hoy es el 84%. Qué curioso, venimos hablando de una panista y vamos a hablar de otro panista, Carlos, y es el presidente López Obrador porque de acuerdo con una encuestadora, ENCOL, de acuerdo con una encuesta realizada por ENCOL, el 84% de 1.223 personas entrevistadas considera que Felipe Calderón debe ser investigado por la corrupción de Genaro García Luna. Coincide esto con la declaración o el testimonio del rey Zambada allá en Nueva York y todo lo que lo que dijo el propio Zambada, que por cierto, pues les pasa a dar ahí de refilón su embarradita tanto al presidente López Obrador como a Marcelo Ebrard. Ahorita vamos a los detalles de eso. Pero por lo pronto, pues hacen esto y desde luego que los primeros que lo que pues tuitean esta información sobre el 84% son desde luego pues Genaro Villamil y algunos otros, ¿no? Que pues que son seguidores simpatizantes del gobierno del presidente López Obrador. Sí, efectivamente, figuras también como Abraham Mendieta decía, qué interesante el 84% de los mexicanos creen que Felipe Calderón debería ser investigado por sus vínculos con el narcotráfico. Además, un 74% de panistas y un 85% de priistas también lo creen, ni los suyos confían en él. Lo que es un hecho es que este juicio que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Genaro García Luna, pues decía yo, es como tener sentado casi casi al propio expresidente Felipe Calderón, porque nadie le cree en realidad al expresidente Felipe Calderón que él no se haya dado cuenta de absolutamente nada, que cómo creen que él es inocente, que pues ese tipo de cosas evidentemente pues que se las crea pues a lo mejor su esposa, la señora Margarita Zavala, que lo ha defendido, ¿no? Porque de allí en fuera, pues creo que no hay quien más le crea al expresidente Felipe Calderón, con todo respeto se ha dicho. Pues así se explica uno estos resultados de la encuesta de Encol que habla de que el 84% en efecto, pues quisiera que fuera investigado también el expresidente Felipe Calderón por narcotráfico. Y aquí a mí lo que me llama muchísimo la atención es que por desgracia, pues el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, desde un principio él ha dicho que no pretende investigar a los expresidentes y menos después de la fallida consulta popular que se hizo para ver si se quería que se enjuiciara a los expresidentes y que como no alcanzó el número de porcentaje requerido por la ley para ser vinculatoria, pues ya con eso aparentemente el gobierno de la 4T se lava las manos, pero bien que utiliza el asunto políticamente para golpear y para ganar posiciones políticas, eso es lógico. Pero bueno, lo que también es un hecho, insisto yo, es que yo creo que muchos mexicanos sí quisiéramos que el brazo de la ley, si ya alcanzó a Genaro García Luna y eso está por verse, pero si va a ser así, pues que también entonces tendría que alcanzar evidentemente pues a su jefe, ¿no? Al que le permitió actuar de esa manera, al que le dio carta blanca o en el mejor de los casos, si así lo quisiera ver el expresidente Felipe Calderón, pues a quien engañó Genaro García Luna, de algún modo alguna responsabilidad tendría que tener el expresidente Calderón, incluso si es que de verdad no se hubiera dado cuenta de eso, ¿no? Alguna responsabilidad se le habría de fincar. Dices que acá alcanzó el brazo de la ley García Luna, pero en Estados Unidos de la ley de los Estados Unidos, no necesariamente acá, esa es una, lo alcanzó el brazo de la ley, quién sabe si lo alcanzó. Todavía está por verse, digo. El de la justicia, digo, ¿no? En teoría, en teoría como se ha negado García Luna a declarar, y esto ya fue informado al juez, porque el juez a su vez se había negado a dejar como prohibidos algunos de los temas que había solicitado la defensa, entonces la defensa recurrió al siguiente paso, que es hacer que García Luna te instiga que no va a testificar, no va a declarar absolutamente nada. Esto hace que, pues, ya se vislumbre que este juicio, como se había dicho desde un principio, va a terminar, pues, muy pronto, en realidad. Este, a mí me gustó mucho el tuit que metió, ahí lo estás poniendo, creo que se hace precisamente el del país, que dice el 84% de los mexicanos, opina que el expresidente Felipe Calderón tendría que ser investigado por vínculos con el narcotráfico. Apenas la mitad del país está al tanto del juicio a García Luna en Estados Unidos, y la mayoría no confía en las instituciones de justicia. Creo que esto retrata mucho más, es mucho más redondo, en el sentido de que habla así del juicio a García Luna, habla así del resultado de la encuesta en Col de respecto a Felipe Calderón, pero también habla de la concepción que tenemos respecto a la justicia y a la ley acá en México, ¿no? En general. Y que parte, por supuesto, de una experiencia y que, por lo tanto, ese concepto está plenamente justificado porque la experiencia nos respalda, ¿no? La experiencia que hemos vivido en nuestro país, que no se habla de la de la de los Estados Unidos, porque, bueno, esa es otra cosa, aunque también tiene sus sus lados oscuros como de de inexplicable actuación, como en el caso del general Salvador Cienfuegos, ¿no? Sí, efectivamente, un asunto muy, muy interesante y del cual, por cierto, y eso también es curioso, no se ha tocado el asunto en este caso, en el de Genaro García Luna. Y eso, más como apunte al calce, no deja de ser curioso, ¿no? Si es que este hombre de verdad estaba tan vinculado y todas las esferas del poder a ese nivel, aunque, bueno, pues ya veremos lo que ocurre en los próximos días. Por lo pronto, pues ahí está entonces el 84% se convirtió en nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, por las razones que acaban ustedes de conocer, que el 84% de los mexicanos, según esa encuesta de de ENCOL publicada por el país, quisiera que se investigara a Felipe Calderón por sus vínculos con el narcotráfico. Algo que, como dice por allí nuestro querido amigo Curiosidades M, pues difícilmente va a ocurrir porque entre los payasos no se tocan las narices. Creo que algo así escribió. Sí. Dice Carmen, no sé por qué la justicia de Estados Unidos no llama a declarar a Felipe Calderón, porque eso de que diga que nunca se dio cuenta de lo que hacía García Luna, eso está muy raro. Me hizo recordar esto y lo que tú decías también al respecto, dos cosas. Por un lado, que cuando él dice eso, pues se está asumiendo como un vil tonto, por un lado. Y por el otro lado, ¿acaso no estuvo presa Rosario Robles por omisión? ¿No? Exacto. Entonces, pues sería un poco el caso, ¿no? Pero eso fue la justicia aquí en México, ¿verdad? Que tiene mucho de política. En Euronoya S9 dice, urgente, aparece con carácter de urgente, es el tuit. Testigo, el rey Zambada, en juicio contra García Luna, declara entrega mensual de 300 mil dólares a autoridades de la Ciudad de México y afirma que la Secretaría de Seguridad estuvo con el cártel de Sinaloa en 2008. En ese tiempo, fue jefe de gobierno López Obrador y jefe policial Marcelo Ebrard. Por ahí ya, antes de dar a conocer esto, había mencionado también el nombre de una persona que nos hacía suponer que iba a llegar precisamente hasta esas instancias. Habían mencionado el nombre de Gabriel Regino. También el rey Zambada mencionó el nombre de Gabriel Regino, que está estrechamente relacionado, en efecto, pues con la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal en aquellos años. La Secretaría de Seguridad Pública de Marcelo Ebrard, ¿no? En efecto. Bueno, pues, a ver, esto... Está interesante, ¿no? Sí, por ahí leía yo, no recuerdo a quién, que decía, pues cuando es en contra de ellos es una campaña, ¿no?, de los conservadores. Y cuando es en contra de la oposición, la oposición de ellos, del gobierno actual, entonces sí tiene razón y seguramente se está descubriendo algo, ¿no? Importante es corrupción y de ahí pasamos al no somos iguales. Claro. Yo fíjate, lo que no dejo de pensar, Blanquita, es que una vez que se conozca el destino de verdad de Genaro García Luna, es decir, una vez que sepamos si lo declaran culpable, inocente, o veto a saber qué calidad le vayan a conceder a Genaro García Luna, una vez que nos enteremos de eso, creo que en ese momento será cuando explote la bomba electoralmente hablando aquí en nuestro país, porque entonces o se le cae el teatro a una a una parte o se le cae el teatro a la otra, ¿no? O bien triunfan en su narrativa, quiero decir, los oficialistas o el oficialismo de López Obrador y si la sentencia no resulta que Genaro García Luna sí es declarado culpable por el jurado en Estados Unidos, bueno, pues esas serán herramientas valiosísimas para la cuarta transformación que evidentemente pues casi casi estarían asegurando su permanencia en el poder y evidentemente sus triunfos también en Estado de México y Coahuila, así quiero pensar que puede ocurrir, pero si ocurre lo contrario, que no pase nada con Genaro García Luna, pues quizás se le cae la narrativa a la cuarta transformación y la oposición, si tuviera un poquito de inteligencia, podría aprovechar el asunto, pero digo, eso todavía está por verse. Sí, vamos a ver, dice por acá y tengo que tomarlo porque tiene toda la razón, dice Elizabeth Rodríguez, Aguirre Rodríguez, yo que sepa López Obrador fue jefe de gobierno de 2000 a 2006 y sí, en efecto es una imprecisión entonces de Euronoya C9 que dice que en 2008, en ese tiempo, en ese tiempo dice fue jefe de gobierno López Obrador y jefe policial Marcelo Ebrard. En efecto, López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, del 5 de diciembre del año 2000 al 29 de julio de 2005, cuando se fue para dejar su, pues para buscar la candidatura presidencial o la presidencia de la República y dejó a cargo a Alejandro Encinas. Exactamente, exactamente. Bueno, pues aquí está la precisión, muchas gracias. Y por esta razón, el 84% entonces es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Y el de Ohio, Carlos, que está súper delicado el asunto, si nos lo platicas. Es algo muy interesante, Blanquita, el asunto, nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy es Ohio y es que resulta que el pasado 3 de febrero, un tren de Norfolk Southern Railway de 100 vagones y con 14 contenedores de cloruro de vinilo, entre otros materiales químicos, se descarriló y explotó en la frontera de Ohio y Pensilvania. El asunto llama muchísimo la atención porque imagínense, vean la imagen que tienen en pantalla y que es la que se difunde, una de las que más se ha difundido del momento de la explosión y se está hablando además de una catástrofe ambiental de magnitudes muy impresionantes. Aquí el asunto es que la explosión de los contenedores provocó la contaminación del espacio aéreo, provocó la contaminación de las aguas, incluyendo un río que llega hasta Virginia, y que podría afectar a más de 5 millones de personas. Ya ha ocasionado pues esta tragedia, la muerte de peces, de aves y de ganado y en redes sociales algunos usuarios se han dado en llamar el asunto como el Chernóbil de Estados Unidos. Algunos expertos han catalogado este descarrilamiento del tren como una catástrofe ambiental, pues que es quizá comparable con el asunto. A mí me suena demasiado exagerado honestamente, porque la catástrofe de Chernóbil, sabemos, todavía mantiene sus consecuencias, sigue y sigue generando consecuencias. De hecho, la zona todavía no puede ser habitada. A quienes están en Chernóbil, pues han sufrido deformaciones, malformaciones, y han sido sometidos a una vida lamentable como resultado de esa explosión nuclear allá en Chernóbil en 1986. Por eso me parece un tanto exagerado el asunto. Sin embargo, lo que es un hecho también es que muy pocos medios de comunicación le dan difusión a esta situación. Y eso es lo que ha levantado de manera particular las sospechas. De hecho, hay un periodista que se llama Ivan Lambert, que en una conferencia de prensa el pasado 8 de febrero, después de que se diera a conocer la información del descarrilamiento del tren de Ohio, pues fue detenido porque intentaba llevar a cabo una transmisión en vivo de lo que estaba ocurriendo en esta conferencia de prensa. Es una situación que podría incluso hasta ser calificada casi casi como una teoría de la conspiración, porque ya involucra otros aspectos. Ya incluso algunos tuiteros están considerando o están señalando que los derribos de globos que ha hecho Estados Unidos, tres globos de manera reciente recordarán, globos que se supone, según el gobierno de China, que son para cuestiones meteorológicas, pero que el gobierno de Estados Unidos ya detectó dos, uno de ellos en su territorio, el otro en Alaska, y un tercero sobrevolando también Canadá, y que las propias autoridades de Canadá confirmaron el derribo del mismo, pues hacen pensar en que este tipo de asuntos, y relacionados con cuestiones que se hablan ahora de ovnis, pues no buscan ser más que una cortina de humo para tratar de opacar o de apagar la información que tiene que ver con Ohio, porque se insiste en que es una catástrofe medioambiental de magnitudes trascendentes, pero, pues no hay información al respecto, de manera particular los medios estadounidenses pareciera ser están completamente acallados, y por eso lo único que se tiene son imágenes de Twitter, que son difundidas, pues por personas que se encuentran allá en Estados Unidos, y que de alguna o de otra manera alimentan la información, pero al mismo tiempo también, pues esta especulación sobre el hecho de, ¿por qué Estados Unidos no da a conocer nada sobre el asunto? Siendo que ocurrió desde el pasado 3 de febrero, ¿y por qué tanto interés en que según se están viendo ovnis de manera en los últimos días, y por qué incluso los derribos de los globos chinos? Hay quienes dicen, insisto, en que simplemente es una cortina de humo, porque el asunto de Ohio es una catástrofe de magnitudes muy importantes, de la cual no se quiere dar información. Como ocurrió, vale la pena mencionarlo en un principio allá en Chernóbil, precisamente. Sí, que no se dan a conocer, hay rumores muy fuertes respecto a lo que están haciendo ahí en los Estados Unidos para callar precisamente a los periodistas que tratan de dar a conocer algún tipo de información. Lo cierto es que hay gente, muchas personas evacuadas, que podría ser una catástrofe a nivel ambiental, que amenaza a las especies, tanto vegetales como animales, incluyendo al hombre. Por eso tuvieron que evacuar la zona para evitar que la gente respire este cloruro de vinilo que está allí en la atmósfera. ¿Cómo se va a eliminar el cloruro de vinilo de la atmósfera? Este cloruro que se habla de que puede producir varios tipos de cáncer, entre ellos el de hígado, por ejemplo, y varios otros tipos de cáncer que pueden ser de verdad fatales. Entonces, el asunto es bastante más que delicado y se ha oído efectivamente extrañamente muy poco acerca de esto, que por las dimensiones de lo que se habla podría ser una catástrofe ambiental tremenda y no es proporcional lo que se ha informado al tamaño de la catástrofe que se podría dar como para que, yo no sé si con exageración o con total razón le llamen, como decías, Carlos, el Chernóbil, el Chernóbil químico, ¿no? Algo así. Pues a ver. Sí, yo tampoco sé, insisto, pero pues es que precisamente eso es lo más sospechoso. No lo sabemos porque no está fluyendo la información desde donde tendría que estar surgiendo la misma, desde Estados Unidos, desde Ohio, desde el lugar donde ocurrió la tragedia. Pero sí que tal nos están bombardeando con un montón de notitas de que ya derribaron otro globito, de que ahora a lo mejor fue visto un ovni, de que la NASA va a ser un nuevo organismo, de que está investigando ese tipo de asuntos que sabemos que tanto le llaman la atención a la gente, pero que evidentemente le permiten al gobierno desviarles la atención a otro lado. Pero pues afortunadamente en estos tiempos de redes sociales pues la información se filtra y ya son muchos los medios, por lo menos nacionales, aquí en nuestro país que ya también dan cuenta de esta circunstancia. Y por ejemplo, algunos medios como 1TV informa que el cloruro de vinilo es un gas incoloro, que se quema con facilidad y que fue liberado en Ohio. Dice, el cloruro de vinilo es un gas sin color, con un aroma suave y dulce, no está presente en la naturaleza y se produce a nivel industrial para uso comercial. Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, se usa principalmente para fabricar policloruro de vinilo PVC, que se usa para hacer una variedad de productos plásticos, entre los que se incluyen tuberías, alambres, revestimientos para cables, materiales de embalaje. Las personas que trabajan en instalaciones donde se produce o se usa cloruro vinílico pueden estar expuestas principalmente por inhalación. La población general puede ser expuesta por inhalación de aire contaminado. Y pues evidentemente, ¿por qué esta sustancia es tan peligrosa? Pues porque puede dar, como tú ya anticipabas, cáncer de hígado, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, linfoma o leucemia. En fin, el asunto es muy delicado y parece ser que el gobierno de Estados Unidos, que se erige a veces en Salvador del Mundo, pues ahorita sí, ni pío dice en torno a esta aparente tragedia. Así es. Saludos al teacher Héctor que nos dio el like número uno, Rebeca Olmos que anda por acá, Elisabeth Aguirre Rodríguez, queridas Caósfera, nuestra moderadora en YouTube, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Lo mismo que a nuestra querida Carmen, Berta Garduño Sanzú, que milagro, Edith Cervantes Aguilar, Antonieta Carreón, muchísimas gracias por andar por acá también, Janet Pérez, que milagro, Janet, qué bueno verte por aquí también, también andaba por acá Mayra, Fabiola Guzmán Santoyo, qué bueno, también curiosidades M, que ya lo habías mencionado, a nuestro querido amigo Marco, Gerald Inislas, y ahí me quedo, Cari. Muchas gracias, muchas gracias, Blanquita, gracias también pues a Daniel Rodríguez, por supuesto, y yo me voy de abajo para arriba mejor, porque de entrada pues saludar a nuestras queridas moderadoras, Caósfera y Carmen Castro, en YouTube y Facebook respectivamente, muchas gracias por estar siempre, gracias también a Carili, a Jorge Mata, que nos saluda desde San Luis Potosí, Daniel Rodríguez, dice el cloruro de vinilo es sintético, se ocupa en la fabricación de plásticos en efecto, muchas gracias, dice Carmen Castro, por algo no dicen mucho del tema de Ohio, hay que distraerse con otras cosas, como los globos y los objetos voladores no identificados, y empezar con las teorías de la conspiración, que para eso Estados Unidos se pinta solo, gracias Antonieta Carreón, muchas gracias también por acompañarnos, a Elizabeth Aguirre Rodríguez, y a Carlos Gutiérrez, gracias a Daniel Rodríguez, muchas, muchas gracias, Eliud Castillo Tobón, también bienvenido Eliud, muchas gracias por acompañarnos, Martín Telles, bienvenidos, bienvenidos todos, equipazo. Mi querido Jorge Mata, eres el mismo Jorge Mata, que conocí en la universidad, y que tocaba bellamente la flauta transversal, ¿qué haces en San Luis Potosí? probamos el grupo, estuvimos alguna vez tocando en un grupo de música, fue una experiencia muy bonita, pues ahí les va la noticia, que seguramente muchos de ustedes están esperando, y no vamos a hacer otra cosa, sino mostrarles, mostrarles la imagen, y ahí se revelará, es como revelar una placa, como cuando corres la cortinita de la placa, de las no sé cuántas representaciones, de una obra de teatro, eso es lo que va a suceder ahora, y ahí van a saber cuál es el nuevo, cuál será, a partir del próximo lunes, el lunes 20 será, sí, el nuevo horario del equipazo informativo, quieren saber, aquí va, ahí está, ya lo vieron, nueve de la noche, ya no vamos a estar tan tarde, como hemos estado en estos últimos, creo que ya no sé cuánto tiempo, pero en estos últimos tiempos, ¿cómo? Tres años ya, no, 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 pero, pero, ah, en este horario, ya no sé, tampoco tienes toda la razón, sí, empezamos de cinco a siete, luego estuvimos de once a una en la mañana, luego de once a dos, ya sí, hemos ido cambiando, bueno, nos vamos a las nueve de la noche, para que, pues, para que no se desviolen tanto, que nosotros tampoco nos desviolemos tanto, que tengamos más audiencia, que ojalá hacen otro un poquito más, el equipazo informativo, de más amigos del equipazo, y, este, en lo que no cambia de horario, es el como en vivo, se queda igualito, martes y viernes, a las seis de la mañana, no lo queremos mover, hemos observado que ahí tenemos buena audiencia, también nuestros amigos madrugadores, siguen siendo madrugadores, y siguen siendo fieles, a lo mejor a las que se pueden echar dos veces, ¿verdad? Va a ser de nueve, y va a durar lo mismo que está durando ahora, ¿no, Carlos? De nueve de la noche, a diez quince. Efectivamente, Blanquita, sí, es el objetivo, nueve de la noche, a diez quince de la noche, y el en vivo, pues, es en realidad, porque muchos de ustedes, queridos amigos, que nos han seguido desde tempranito, desde antes, desde que estábamos en la radio, pues, es un espacio, en el cual siempre nos ha gustado, han pedido que estemos, y pues resulta cada vez más complicado, más difícil resultaba, y sigue resultando hacerlo a esa hora, pero por eso queremos conservar el, el como en vivo. Dicen por allí, a veces se acostumbra a uno, yo no sé si a ustedes les pase, a mí sí, a veces se acostumbra uno a poner el streaming, y dejarlo allí de fondo, y está uno haciendo otro tipo de cosas, pero parece que no, es como cuando nos acompañábamos de la radio, ¿no? Ahora nos acompañamos de los streamings, y pues son a la carta, son a petición, y pues por eso es que no queremos tampoco dejar de ofrecerles el famoso como en vivo de las seis de la mañana, así que van a seguir viendo este reloj también por acá. Exactamente, suscribo lo que dice Carmen, que dice difundan la noticia, y nos vemos en el nuevo horario, sí, por favor, difundan la noticia, veo reacciones positivas respecto al nuevo horario, lo cual de verdad nos da muchísimo gusto, saber que les viene bien la noticia, ¿no? Sí, también por eso lo hacemos, ¿no? Por ustedes, para que estén, pues, más despiertos. Pues honestamente, era demasiado el esfuerzo, Blanquita, estar hasta la, desde las once de la noche, hasta las doce y cuarto, doce veinte, a veces nos íbamos un poquito más tarde, y después todavía a las seis de la mañana, no hombre, sobremanera, el esfuerzo es casi, casi extraordinario, y no podemos más que agradecerlo de esa manera, por supuesto, y también, evidentemente, pues con esa intención es que dijimos, pues vámonos un poquito más temprano, y sirve que nosotros también dormimos un poquito más, esa es la realidad de las cosas. Si no lo hicimos antes, es porque las circunstancias no nos lo permitían, pero ahora, afortunadamente, los astros se alinearon y nos lo permitieron, ¿no? En efecto, por esa razón es que, porque ustedes saben que siempre han sido nuestra prioridad, el equipazo informativo, siempre ha sido nuestro amor al arte, como le decimos, y de verdad que nos encanta estar con ustedes, y nos encanta que ustedes sean el equipazo informativo, y por eso es que, pues nos estamos ajustando en ese horario, para seguir ofreciéndoles la calidad, la información que tenemos, y dejarlos dormir un poquito más. Así es, tenemos, dicen que el horario de las nueve de la noche, es horario triple A para la televisión, mi querido Carlos, o sea que es horario de alta audiencia para la tele, pero quiero hacer mención de una nota que mandaste hace rato, y que está al final de nuestra guía, casi al final de nuestra guía, y que tiene que ver con que ha bajado el consumo de los diarios, que casi ya, de que ya casi nadie lee los periódicos en los últimos tiempos, y estaba yo leyendo la nota con mucha atención, me llamó la atención la verdad la nota, porque decía que la televisión abierta ya casi nadie la ve, tampoco, que la ven las personas, pues entre 40, 60, por ahí, pero los chavos, puras redes sociales, y en el caso de la radio, también es un poco lo mismo, a mí me parece un poco aventurado lo que dicen, porque decían que la radio, la televisión dice, y es política básica, la televisión aún se rehúsa a morir, es el principal medio de información para los más grandes, 8 de cada mayor de 60 años, y la mitad de los jóvenes aún la consume, y decía algo de la radio, también que por el mismo camino va la radio, que va a desaparecer, a mí esto me parece bastante aventurado, o en todo caso, esa tendencia de desaparecer puede llevar muchos años. Sí, tantas veces han tratado de matar a la radio, como tantas veces trataron de matar a la televisión, y en realidad, no se mueren, simplemente se diversifican, llegan las nuevas tecnologías, y ahora, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Complementamos en realidad, lo que tenemos en redes sociales, con lo que vemos en televisión, o con lo que escuchamos en radio, o incluso con lo que leemos en periódicos, o en revistas, sí, son aventuradas ese tipo de afirmaciones, sin embargo, lo que sí es un hecho, y eso también es una realidad, es que sí deben de buscarse los nuevos mecanismos, precisamente porque, precisamente porque, precisamente porque, al final de cuentas, pues, todas, todas las cosas, todas las cosas cambian, y se tienen que ir adaptando, y en esta vida en particular, en estos tiempos en particular, la juventud, no suelta estos aparatitos, la juventud utiliza los teléfonos celulares, para todo, prácticamente, para informarse, para divertirse, para relacionarse con otras personas, para, hasta para, sus relaciones amorosas, vaya, el aparatito, ahora, se ha vuelto fundamental, en la vida de los adolescentes, y quizás, por eso, es que muchos consideran, que la tele y el radio, pueden desaparecer, pero no, al final de cuentas, la radio y la tele, también se diversifican, y presentan sus contenidos, en estos aparatitos, están disponibles, para que cualquiera, los pueda consumir, y creo que, ya con ese simple hecho, difícilmente hablaremos, de desaparición, de algún medio, ¿no? Oye, dos comentarios al calce, el hecho de que los adolescentes, y los más jóvenes, se encuentren todo, prácticamente, en estos aparatitos, como dices, y en las redes sociales, está generando, otro problema de adicciones, de ciberadicciones, ese es un problema, y, un problema, también, en la, en el tipo de relaciones, porque lo mencionabas, a propósito, el 14 de febrero, en el tipo de relaciones, amorosas, como algo más, como más idealizado, en lugar de ser, como más realizable, a través de las redes sociales, cuando es de carácter electrónico, y eso, va a generar, otro tipo de problemas, cada época, tiene sus propios problemas, mira que bonito, dice Martín Tellez, excelente nuevo horario, Maricela Rojas Ramírez, gracias, ahí estaremos, ya en sintonía, desde Nesabar Coyote, Horacio Toledano, Gerald Dinizas, excelente cambio, que buena noticia, me encanta la idea, de que les parezca, una excelente noticia a todos, dice Carmen, excelente noticia, con el nuevo horario, así muchos de nuestros amigos, del Equipazo, nos podrán acompañar, ya sea que estén, en camino a casa, o preparándose, para cenar, o para el día siguiente, sí, este, Cari le dice que es un milagro, que aún existan los periódicos, y que el móvil ya lo es todo, curiosidad, es decir, ya no veo la televisión, no vale la pena, la radio la escucho la mayor parte, para escuchar noticieros, ajá, eso, sí, a eso yo le llamo, en el caso de Carlos y mío, de formación profesional, no lo puede uno evitar, las aspiradoras, aquí está Salvador Hernández, las aspiradoras, no desplazaron a las escobas, las tabletas, no eliminaron a los libros impresos, la internet, no ha desaparecido, a los periódicos, sin embargo, presentaron un argumento, bien importante, como los periódicos, ya no se venden, ya no tienen de qué sostenerse, se sostienen, de subsidios gubernamentales, y eso es, de la publicidad gubernamental, nada más, es cierto, publicidad gubernamental, sí, o sea, de nuestros impuestos, sí, es cierto, sí, y en ese sentido, se podría abrir hasta un debate, muy interesante, ¿no? A usted le gusta, por ejemplo, que estén destinando dinero, de sus impuestos, para mantener medios, de comunicación, a ver, nada más, oye, dice Daniel Rodríguez, siquiera que no, cuántos medios no desaparecen, sí, claro, dice Daniel Rodríguez, la radio y la televisión, no se crean y se destruyen, solo se funciona, ahora ya también, sí, es cierto, por acá en Max se decía, solo veo la televisión durante la temporada de fútbol americano, y se acaba de terminar, así es que ya, adiós, se acabó la televisión para Max entonces, se acabó la televisión por ahora, bueno, y a lo que sigue, las efemerides del día, que hay bastantitas efemerides, por lo pronto, pues a propósito de, fíjate Carlos, el día mundial de la radio, el 13 de, el 13 de febrero, una efemeride oficial programada por la Asamblea General de la ONU, en 2012, este, es, que consideran además, que la radio es hoy por hoy, el medio informativo más emblemático, y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación, que han aparecido, en el último siglo, su objetivo, el objetivo de, celebrar este día, es hacer de la radio un medio interactivo, que propicie el debate, para tratar distintos temas, que interesen a la colectividad, además, tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que no es posible, mediante el uso de otras tecnologías, más modernas, bueno, día mundial de la radio. Fíjate que estábamos comentando hace rato, que hay una plaza de la radio, a lo mejor tú recuerdas, porque por allá de 2012, cuando era jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, yo andaba sobrevolando en el helicóptero, y me hacían mucho hincapié, en esa inauguración, de una plaza de la radio, que se creó, sobre el anillo periférico, y Paseo de las Palmas, donde surge Paseo de las Palmas, y me acuerdo que era, hay que darle difusión, porque la plaza de la radio, y los radiodifusores contentísimos, porque ahora sí va a haber un espacio, para hacerle homenaje a la radio, hasta una escultura de Sebastián, llevaron el autor del caballito, y resulta que, si tú pasas por allí, bueno, yo que he pasado, pues está en el total abandono, la dichosa plaza de la radio, a nadie le interesó, después de ese año de inauguración, que quién sabe cuánto dinero, le habrán invertido, cuánto le habrán puesto, y ve, simple y sencillamente, terminó convirtiéndose, en un lugar, en el que las palomas, hacen lo que saben hacer, a las palomas, y algunos otros, seres vivos, incluso también, bueno, vamos a la siguiente, efeméride, muy rápido, 13 de febrero, día mundial, del soltero, pues sí, previo al 14, al día del amor, y de la amistad, el 13 de febrero, se celebra, el día mundial, del soltero, es el contraste, al celebradísimo, día de los enamorados, se creó de manera espontánea, como homenaje, a todas aquellas personas, que son solteras, singles del mundo, viudos, divorciados, o divorciadas, separados, o separadas, y que no celebran, el día de los enamorados, porque en la actualidad, no tienen pareja, bueno, pues su celebración, es este 13 de febrero, día mundial, del soltero, y como, este sí, como complemento, del día mundial, del soltero, también se celebra, el internacional, del condón, este, y bueno, pues es para promover, el buen función, el buen uso, del condón, que ahora también hay, condón femenino, y condón masculino, esta barrera que protege, no solamente contra, los embarazos, no deseados, sino también contra, enfermedades de transmisión, no, de transmisión, sexual, sí, el internacional, de condones, para incentivar, el uso responsable, y evitar estas cosas, y es que, aunque es uno de los métodos, anticonceptivos, más comunes, 65.1%, de los jóvenes, de 15 a 19 años, que tienen relaciones sexuales, por primera vez, no lo utiliza, por una cuestión, de preferencia, y bueno, pues esto genera, lo otro, o las enfermedades sexuales, que si es, primera vez, muy probablemente, no la tengan, si es primera vez de ambos, este, pero los embarazos, no deseados, que si genera, otro tipo de problemas, en México, tenemos un serio problema, en primer lugar, en embarazos adolescentes. Es cierto, bueno, pues ahí está, vámonos al, 14 de febrero, antes de llegar, al día de San Valentín, el 14 de febrero, también se conmemora, el día mundial, de las cardiopatías, congénitas, al fin relacionado, con el corazón, esta fecha, es creada, con el objetivo, de realizar una jornada mundial, para la prevención temprana, de la enfermedad, en la que los pacientes, afectados, puedan recibir, el debido tratamiento, y de esta manera, pues garantizar, una mejor calidad, de vida, las cardiopatías, congénitas, son un padecimiento, o trastorno, en el que el corazón, sufre un desarrollo, anormal, y que generalmente, ocurre, antes del nacimiento, muchos de los bebés, que lo padecen, mueren, por esta causa, pues ahí está entonces, 14 de febrero, día mundial, de las cardiopatías, congénitas. Y así llegamos ahora, al día, de San Valentín, que existe, desde tiempo atrás, desde tiempos, muy remotos, que se ha convertido, en una cuestión, meramente comercial, casi enteramente comercial, pero que en realidad, tiene su origen, en lo religioso, porque en la Roma, del siglo III, Claudio II, decidió prohibir, los matrimonios, de los jóvenes, considerando, que los solteros, sin familia, eran mejores soldados, cuando no tenían, vínculos sentimentales, ni ataduras, de pareja, bueno, en esa época, el cristianismo, era prohibido en Roma, pero un sacerdote, que se llamaba Valentín, dijo que eso era un error, y decidió saltarse, la orden, y casar en secreto, a todos los jóvenes, enamorados, que así lo quisieran, cuando el emperador, se enteró, pues que creen, que le pasó a Valentín, cuello, San Valentín, fue sentenciado, a muerte, el catorce de febrero, del año doscientos setenta, y desde entonces, pues, se puso, a San Valentín, como el patrono, de los enamorados, y el catorce de febrero, como el día, para celebrar, a los enamorados, hablando de regalos, y de comercialización, se quejan, los floristas actualmente, porque dicen que, pues han bajado, las ventas, que la situación económica, está tan difícil, por lo menos, en el caso de nuestro país, que las ventas de flores, que por cierto, suben en esta época, en esta, en el, para el catorce de febrero, para el diez de mayo, las flores, suben de precio, pero ahorita, están vendiendo muy poco, así es que, probablemente, no suban tanto, vaya usted a saber, lo que decida, cada florista, porque como no es un mercado, de precios controlado, pues entonces, habrá que ver, donde las compra uno, y según donde las compre, será el precio. En efecto, bueno, el catorce de febrero, coincidiendo también, con el día de San Valentín, se celebra, el día europeo, de la salud sexual, este se celebra, desde el año 2003, a iniciativa, de la alianza europea, para la salud sexual, una organización, no gubernamental, que busca, generar conciencia, y sensibilizar, a hombres y mujeres, acerca de la necesidad, de adquirir, y mantener hábitos, sexuales, saludables, pues ahí está, entonces también, catorce de febrero, es el día europeo, de la salud sexual. Y también, el catorce de febrero, es el día mundial, de los sonidos curativos, porque se habla, de que hay sonidos, que efectivamente, curan nuestros cuerpos, pero además, se puede sanar la tierra, porque este día, también se conoce, como el día de curación, para la tierra, por medio del sonido, bueno, ¿cómo se puede celebrar, esta festividad, desde cualquier parte, del mundo? Pues con repetir, el sonido de la vocal, A, como el sonido del corazón, durante cinco minutos, se recomienda hacerlo, a las doce del mediodía, del mediodía, del catorce de febrero, para unirnos, en la predicción de paz, amor, luz y armonía, hacia los demás, y hacia el planeta, tierra. ¿Cuáles son los sonidos, recomendados para nuestro cuerpo? Híjole, me la ponen bien difícil, para los pulmones, para el hígado, para el brazo, y así se liberan toxinas, estrés, y se envían buenas vibraciones, y las mejores energías, a los órganos de nuestro cuerpo, dije brazo, no, era vaso, vaso, no brazo. Muy bien, bueno, pero ahí está. Una ligera, nada más. Vámonos a la última efeméride, del día, catorce de febrero, Día Mundial de la Energía, es la última efeméride, que nos toca, fecha muy significativa, apoya el uso sostenible, de la energía, y de los recursos energéticos, garantizando el uso, de este recurso vital, en cada rincón del planeta, promueve, se promueve, por supuesto, en este día, la utilización, de las energías limpias, que se obtienen, de la naturaleza, a través del sol, del agua, destacando, por supuesto, por su impacto ambiental. Pues ahí está entonces, catorce de febrero, también es el Día Mundial de la Energía. Y hasta aquí llegamos, con las efemérides, del día de hoy, y nos vamos, pues, a la información, bienvenida, Alma Monterrubio, la teacher Alma, dice Daniel Rodríguez, que la inflación, va a afectar, a esas amantes, a la antigua, que, a esos amantes, a la antigua, que suelen todavía, mandar flores, este año, les va a salir más claro. Bueno, sí, muy buena. También dice, es Día de la Amistad, dice Carilli, efectivamente, también es Día de la Amistad, y curiosidad, ese me dice, bueno, por ahí dicen las malas lenguas, que el trece de febrero, es el Día de él, o la amante, jaja. Es cierto, eso también. dicen, el Día del Soltero, o del amante, ¿no? Los amantes, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa, no? De la antigua. No, no, de los amantes a la antigua, no, hombre, pero bueno, al final de cuentas, un asunto, que solo se nos habría ocurrido, a los mexicanos, creo yo. Oigan, ¿se acuerdan que cuando fue el temblor de, pasando a otro tema, cuando fue el temblor de Turquía, en muchos medios, y no sé si aquí lo dijimos, que nos recordaba también a 1985, y lo que en México se ve vivida en aquel entonces, creo que tú lo decías, Carlos, e incluso mencionabas, lo tremendo de la catástrofe, por el asunto de las malas construcciones, en el caso de nuestra ciudad, y lo mencionabas, lo relacionabas, decías que no te explicabas, por qué había tanta, pues, ¿por qué no, por qué se habían caído los edificios, como se habían caído precisamente, en esta zona de Turquía, y que eso solamente, que pensabas que podría ser consecuencia, de que no estaban siguiendo los estándares, que les exigían, o las exigencias, para las construcciones, pues, te tengo noticias, no te equivocaste, Turquía, ha girado órdenes de aprehensión, contra constructores, tras derrumbes, a consecuencia del terremoto, y esta es la respuesta frente a la indignación, que cada día crece más, que se ha retratado tanto en la prensa, que se difunde en las redes sociales, ahí en la zona, las autoridades turcas, empezaron, y ya llevan decenas de detenciones, y mandatos de arrestos, que se multiplican, pues, todos los días, la fotografía de un consultor inmobiliario, que fue detenido, cuando intentaba huir, de Estambul, es el símbolo, de la indignación en Turquía, contra las mafias de la construcción, y acusadas por el derrumbe, de miles de edificios, durante el terremoto, pues, de hace una semana, así es que, por ejemplo, un ejemplo nada más, un conjunto residencial, que se llama Renacimiento, Ronesans, construido en Antakia, al sur de Turquía, tenía ocho plantas, y 250 apartamentos, fue levantado hace 10 años, y contaba con una piscina, se consideraba un entorno de lujo, pero la torre se derrumbó, sobre sus habitantes, imagínense, y solo 10 años de construcción, ni siquiera era un edificio viejo. Ah, increíble, lo que se destaca también, en los medios de comunicación, principalmente, la mayoría de los medios de comunicación, electrónicos, no sueltan, sobre todo, las imágenes, de lo que ocurre allá, en Turquía, y de manera particular, pues, se destaca el hecho, de que brigadistas mexicanos, ya rescataron, a cuatro personas con vida, tras los sismos, de Turquía y Siria, esto lo informa, la propia Secretaría, de la Defensa Nacional, el mismo general, Luis Cresencio Sandoval, estuvo en la conferencia, mañanera, con el presidente, López Obrador, y desde allí, dijo, que los brigadistas mexicanos, también recuperaron, ya 29 cuerpos, en Turquía, el secretario, decíamos, estuvo en la mañanera, allí dio los detalles, sobre el auxilio, tras los sismos, se ha logrado rescatar, de entre los escombros, a cuatro personas, con vida, se ha logrado, la recuperación, de 29 cuerpos, también, y se ha atendido, a 72 personas heridas, 72 consultas médicas, al mismo tiempo, informó, 41 metros cúbicos, de escombro, y tres toneladas, de material diverso, recibido, en un centro de acopio, parte del reporte, y aquí quizás, creo que también, habría que mencionar, eso no lo informaron, en la mañanera, pero pues es, nota ya, el hecho de que un perrito, que se llamaba Proteo, y que era precisamente, del equipo, de binomios caninos, que se encuentran allá, trabajando en las labores, de rescate en Turquía, de la Sedena, pues lamentablemente, el perrito Proteo, murió en el cumplimiento, de su deber, se le vino abajo, una de las construcciones, en las que estaba, pues investigando, para tratar de rescatar, más personas, y por desgracia, el perrito Proteo, murió. Sí, muy lamentable, muy triste, esto fue, si no me equivoco, el sábado, viernes o sábado, el presidente López Obrador, en la mañana, también a propósito, de lo que decías, en la conferencia matutina, dijo que México, va a donar, seis millones de dólares, más bien fue Ebrard, Marcel Ebrard, quien anunció, aparte de todo, este apoyo, que se ha dado, a través del equipo mexicano, de rescatistas, conformado por personas, y por, este, rescatistas, de cuatro patas, el presidente, han determinado, el gobierno federal, que también, darán este, pues este apoyo, en, de seis millones, de pesos, según lo que anunció, de perdón, de dólares, según lo que anunció, Marcelo Ebrard. Entiendo, a lo mejor me equivoco, pero quiero entender, que esos seis millones de dólares, se están destinando, para Siria, quizás, o vayan destinados a Siria, porque lo van a entregar, de manera directa, a la organización, de las Naciones Unidas, recordemos, que el apoyo, que se está brindando, con toda la gente, por parte de la Sedena, y los binomios caninos, etcétera, la Marina, es en Turquía, pero en Siria, por sus condiciones bélicas, en las que se encuentra sumida, Siria, determinó, que la ayuda, que le quisieran hacer, llegar los países, tendría que hacerse, a través de la organización, de las Naciones Unidas, y por lo tanto, este anuncio, de la entrega, de seis millones de dólares, pues, pensaría yo, que estarían destinados, precisamente, o la ONU, los destinaría, de manera particular, a Siria, que de por sí, imagínense, las condiciones, de la guerra, en las que estaba sumida, ya una verdadera, pues, crisis, y catástrofe, y ha añadido, el temblor, pues es, imagínense, cómo estarán las cosas, en Siria, donde por cierto, tampoco hay mucha información, no, por lo mismo, por la situación de guerra, el, el, Marcelo Abrar dijo, este, exactamente, nos ha instruido el señor presidente, que en lo relativo al apoyo a Siria, se establecerá contacto, con la ONU, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente, que México haga una donación, de seis millones de dólares, que se depositarán, en cuanto nos den, la cuenta bancaria, efectivamente, para Siria, mientras, en el caso de Turquía, el apoyo, pues, consiste en, el, pues, las, estos grupos, que, este grupo enorme, que fue, que se trasladó a Turquía, para ayudar en las labores de, en las labores de rescate. Así es. Rápidamente mencionar, que se hizo mucho escándalo, durante el fin de semana, porque vino a nuestro país, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y fue condecorado, con la máxima presea, que puede otorgar nuestro país, a un visitante, o a un mexicano, la orden mexicana, del águila azteca, se le entregó, al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, pues, de alguna, o de otra manera, el asunto, fue muy criticado, por algunos, expertos, por algunos políticos, por la oposición, evidentemente, pero, incluso, algunos intelectuales, como Roger Bartra, pues, reprochó, que le entregara, el presidente López Obrador, la orden del águila azteca, a Díaz Canel, lo consideran, un dictador, y no consideran, que sea, que haya sido digno, de recibir, esta orden del águila azteca, por allí, se fue mucho, la conversación, durante el fin de semana, Blanquita. Sí, porque se considera, que se, que es este, dictador, pero además, represor, y que, en hablando, estrictamente, de la revolución cubana, no, pues, realmente, no hizo nada, durante la revolución cubana, fue impuesto ahí, por Raúl Castro, nada más, no hizo nada, tampoco, para obtener, el liderazgo, que se supone, que debería de tener, entonces, fue, fue así, muy cuestionada, escuchaba yo, una entrevista, que le hizo el doctor Curcio, a un especialista, en la materia, y decía, que legalmente, o que, está completamente apegado, a lo que marcan los protocolos, y a lo que marca la ley, que, el reconocimiento, por ejemplo, a un jefe de estado, esa águila azteca, se le da, a prácticamente, todos los jefes de estado, y hasta ahora, no ha habido distinción, recordaba también, que en el pasado, cuando vino, el representante, o el presidente, de Arabia, también, se le cuestionó, que se le entregara, este, y este mismo, se le hiciera, este mismo reconocimiento, durante el gobierno, de Enrique Peña Nieto, que es que es exactamente, lo mismo, pero que legalmente, está completamente admitido, aquí, lo que se discutía, es más bien, por una cuestión, de carácter ideológico, y por supuesto, que el presidente, López Obrador, pues es muy feliz, de dárselo, a quien tiene que ver, en materia ideológica, precisamente, más con él, que con los de la oposición, seguramente evitaría, dárselo, a los de la, a los de la oposición, este, a los líderes, de otros países, ¿no?, que no, que no, pues, que no tienen, que no coinciden, con sus ideas, aquí, yo me pregunto una cosa, no recuerdo, si es que esto, esto es lo que yo, escuché, que decía el especialista, pero ahora, me surge una pregunta, Carlos, a ver si tú, o alguno de ustedes, se acuerda, equipazo, cuando vino Biden, le entregaron la misma, condecoración, no que yo recuerde, porque si es el, respuesta, pero ahora, ahora mismo, tengo la respuesta, porque no fue una visita, de estado, y se supone que era de Canel, si fue una visita, de estado, tiene que ser visita, de estado, y tiene que ser, el más alto representante, del país, para que se le entregue, el, este, no podría ser, un primer ministro, pues, para acabar pronto, tiene que ser un presidente, no puede ser, un secretario, tiene que ser, el presidente, o el, o el rey, en su caso, ¿no? Este, aunque también, pues hay que decirlo, el gobierno del presidente López Obrador, es mucho, 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 de ideologías, ¿no? Sí, efectivamente, todo esto, todo el evento, del fin de semana, en realidad, fue, un acto, pues para congraciarse, con Miguel Díaz Canel, por el apoyo, que le ha brindado, a nuestro país, desde el punto de vista, del presidente López Obrador, por ejemplo, pues incluso, desde el hecho, del envío de médicos, ¿no? Es algo que resaltó, mucho el presidente López Obrador. Onda a través de Twitter, Salvador Hernández, muchas gracias, Salvador, ahí les va. Mafalda, escuchando la radio. Ah, qué bonita. Sí, está muy bonita. A propósito de la, del Internacional de la Radio, ya está, dije que era rápido, así de rápido. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué vamos ahora? Ah, en Durango, Durango, ¿se acuerdan de los casos de meningitis, que se vieron ahí en Durango? ¿A consecuencia de cuál hubo varias personas que perdieron la vida? Empezaron con mujeres, después se extendió a hombres y todo. Después se demostró que había sido porque el medicamento que les inyectaron para una raquia estaba contaminado por mal manejo del mismo. Bueno, pues, el ex titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Copricer y Guadalupe, Joaquín N. Y Guadalupe N. Verificadora de la misma dependencia fueron vinculados a proceso este domingo por el delito de homicidio doloso por omisión en relación a los fallecimientos por meningitis allá en Durango. Se marcó su presunta responsabilidad y tienen tres meses para la presentación de pruebas, por lo que el cierre de la investigación ocurrirá el próximo 8 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción determinó que quedan sujetos a proceso Joaquín N. de Copricer y Guadalupe N. la verificadora, mientras se concluye la investigación por fallecimientos por meningitis en un plazo igual de tres meses. Y también está Omar N. En este caso, la audiencia se prolongó hasta después de las 10 de la noche con vinculación a proceso, con un mes de investigación y los delitos impulsados en el caso de Omar son lesiones en dos personas y homicidio doloso con comisión por omisión en una persona más. Así es que, pues finalmente sí hubo consecuencias por las muertes por meningitis en Durán. Sí, efectivamente. Me brinco hasta esta nota del asesinato de un sacerdote en Valle de Guadalupe, Jalisco. El asesinato fue por una disputa familiar. De hecho, quien comete el homicidio es el hermano del propio sacerdote. Y el asunto, sin embargo, pues fue abordado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Sobrador porque de entrada uno de los periodistas que daba a conocer la situación pues daba a entender que se trataban de imágenes muy fuertes por una ejecución a un sacerdote. Y dejando pues a la libre interpretación pero pues connotando sobre todo el hecho de que quizás habría sido como resultado de la criminalidad o de la de la delincuencia organizada cuando en realidad pues fue un asunto todo parece indicar en efecto una disputa familiar por unos terrenos. El hermano del párroco de 53 años le disparó en dos ocasiones con una escopeta y tras cometer el crimen huyó del lugar dejando a su consanguíneo tirado en el piso. Tras la noticia criminal pues la Fiscalía Especial tomó conocimiento de los hechos y ya buscan al hermano del sacerdote pues para que responda por estos hechos ante la ley. Pues no deja de ser haya sido como haya sido el crimen organizado o el hermano y por la razón que sea no deja de ser un homicidio y tendrá que pagar las consecuencias. Muy rápido hubo cierres de campañas de pre-campañas en Coahuila y en el Estado de México pero es increíble solamente por eso lo quiero comentar porque son pre-campañas se supone que las pre-campañas son para posicionar a los aspirantes a ser el candidato A pero como son candidatos únicos en todos los casos pues pareció más bien cierre de campaña que la única diferencia es que no llaman a voto pero de todas maneras ahí andan haciendo sus actos masivos de todos los partidos excepto Juan Cepeda que no se presentó en el caso del Estado de México no hubo cierre de pre-campaña y no se le ha visto como que todavía la campaña no se ha visto muy hecha seguramente están trabajando en eso pero Alejandra del Morán y Delfina Gómez pues sí están pues muy activas muy activas y echándose tierrita la una a la otra permanentemente en sus campañas Efectivamente pues ya terminaron la primera pre-campaña y luego vendrá la otra la de a de veras la campaña y seguirá siendo pues prácticamente lo mismo o no despilfarrar despilfarrar los recursos que se les otorgan para tratar de convencer a la gente y aquí sí yo sigo insistiendo en el Estado de México de plano no hay ni a quién irle no no pues no pues no pues no a quién le va en fin nada más en el Estado de México nada más exacto nada más te digo no no porque tampoco Coahuila canta mal a las rancheras no bueno ahí está todavía más interesante el asunto ¿verdad? en fin dice Claudia Sheinbaum que se investiga la compra y venta de coladeras de acero y cable nada más que hubo unas imágenes en donde detectaron a trabajadores de limpieza que observaban una de las coladas ellos mismos ellos mismos háganme ustedes el favor entonces bueno el enemigo en casa ¿verdad? en efecto y es en la misma zona por cierto en donde cayeron estas dos jóvenes que desafortunadamente perdieron la vida cuando iban en compañía de su papá un concierto en esa misma zona en la misma alcaldía es en donde detectaron a estos trabajadores robándose las coladeras por eso Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que el castigo sea ejemplar una vez que se localice y se responsabilice a los culpables que también sea ejemplar el castigo para estos jóvenes estos delincuentes que se cuidan los unos a los otros que golpearon a un policía en la zona de Tlalpa ¿no? que esas imágenes como las vi repetidas y repetidas una y otra vez en las redes sociales en Twitter hubo dos detenidos se supone que se trataba de un asalto en el que habían cometido estos tres sujetos minutos antes le dan conocimiento a un solo policía que es el que llega al lugar y cuando los enfrenta pues evidentemente se ve superado en número y se ve superado también en preparación aparentemente lo bueno del oficial fue que no sacó su arma porque se llevó la mano a ella en señal de que podría haberla sacada cuando se le estaban acercando dos sujetos que al final terminaron sometiéndolo sobre el cofre de un auto llegó un tercero a darle otro zap un golpe ya hay dos identificados y detenidos están tras el tercero pero pues eran delincuentes ¿qué les importa a los delincuentes enfrentar a la policía? es lo que a mí me sorprende ya no les importa no bueno pues se llama impunidad ¿no? exacto qué correr ni qué nada uno hubiera pensado ay ahí viene la policía pues un delincuente de la vieja escuela pues echa a correr no estos ahí viene la policía pues vengase y lo enfrentan y lo y lo someten increíble pareciera incluso que los vendedores o no sé qué o la gente que está ahí parada como no sé como vendedores ambulantes estos de semáforo que ya los conocen a estos asaltantes porque además venían de asaltar a una mujer en la zona según leí la nota como que les ayudan a los mismos delincuentes o sea en lugar de hombre no 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 es verdad hasta que alguien llega y rescata entre comillas al policía no sé si les dijo ahí vienen más ahí vienen más y por fin se echaron a correr y dejaron en paz al policía increíble en fin pues vámonos ahora sí a lo que sigue y lo que sigue son las buenas de la medianoche de la medianoche y como siempre gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por la dedicación todos los días a esta sección de las buenas de la medianoche y la primera buena de la medianoche pues es muy coyuntural coyuntural porque tiene que ver con el Super Bowl que ganaron el día de ayer los jefes de Kansas City su segundo Super Bowl pero pues un orgullo mexicano un comercial de Diana Flores y la NFL durante el Super Bowl 57 Diana Flores resume más de 17 años de experiencia en el fútbol americano y fue una de las protagonistas en este Super Bowl obviamente no durante el partido sino durante una grabación espectacular ella precisamente durante todo el juego estuvo a cargo de crear estrategias para atacar y defender no obstante su conferencia terminó perdiendo aún así Diana Flores vivió una experiencia inolvidable con las estrellas de la NFL incluso con celebridades como Snoop Dog y es que la capitana de la selección mexicana de flag fútbol es embajadora de la NFL por lo que tuvo pues un par de semanas llenas de actividad con la liga primero les decíamos fue coordinadora ofensiva de la AFC durante el Pro Bowl y de la mano de Peyton Manning imagínense nada más a qué nivel la coreback mexicana Diana Flores pues ya se ha rodeado y precisamente en lo que vemos en pantalla pues es también el comercial de Diana Flores con la NFL que se presentó durante el Super Bowl después del show de medio tiempo de Rihanna la mexicana protagonizó este comercial en el que muestra sus habilidades además es la voz de millones de mujeres apasionadas por el fútbol americano y que lo practican en sus diferentes variantes pues ahí está el comercial de Diana Flores alguien es capaz de quitarle las banderas solo observa como el mundo trata de seguirle el ritmo a las mujeres que impulsan el fútbol americano nunca las van a alcanzar prácticamente es lo que parecen decirnos y ahí está el comercial véanlo ustedes y Diana Flores en el Super Bowl de dos diferentes formas esta parte me encanta y llega a su casa y está con su mamá ajá y de pronto y la mamá tampoco también le quiere quitar la bandera exacto también es parte del juego sí es buenísimo aquí se unen otras mujeres que llevan con ellas a las mujeres que impulsan el fútbol debemos ver hasta dónde llevan este juego deseamos ver hasta dónde llevan deseamos ver exacto hasta dónde llevan está buenísimo ahí está efectivamente nuestra primera buena de la medianoche yo diría muy feminista ve ahí lo que dice este caóspera mi querido dice caóspera esta es una buena de la medianoche orgullosamente femenil gracias caos ah y daniel rodríguez dice empoderada y elusiva muy bien muy bien pues vamos a la siguiente buena de la media se trata de pamela y omar deportistas de chimalhuacán en el estado de méxico ganaron el primer lugar en el acrópolis internacional usu en grecia bueno primer lugar en la disciplina de artes marciales mixtas ambos adolescentes que solicitaron apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para cumplir su sueño viajaron a grecia para representar al municipio y al país y pues regresarán con su trofeo de primer lugar en las manos tras sus enfrentamientos individuales pamela de 12 años y omar de 15 lograron superar a sus rivales y con ello los referees procedieron a levantarles la mano como triunfadores ambos jóvenes nacidos ahí en el municipio de chimalhuacán así como su entrenador Eduardo fueron apoyados por el ayuntamiento de su municipio el cual administra la molnista Sochitl Flores para hacer su sueño realidad bueno pues esta es una buena de la media sin duda alguna triunfadora muy bien ya sigue sigue Caósfera comentando sobre la buena de la media de la de la jugadora de fútbol americano la mexicana Diana Flores dice jaja la mamá hubiera sido la ganona como siempre ellas nos desarman con una sola mirada dice más siendo mamá mexicana la jechu chula ¿no? sí la jefe chula pudo más la corredora pudo más la corredora perfecto eso estuvo bueno ni la mamá la venció ni la mamá pudo exacto vámonos a la siguiente buena de la medianoche esta tiene que ver con una abuelita rumana que se llama Hortanza Pascariu ella es la orgullosa propietaria de un chaleco hecho con su propio cabello la inusual prenda de vestir fue creada por esta mujer de Botosani así se llama el lugar en donde vive ha causado gran sorpresa allá en Rumania y admiración a nivel internacional no solamente por el inusual material que usó sino por el gran talento que posee esta mujer decidió respetar una antigua tradición de su ciudad natal que prohíbe que las mujeres tienen su cabello ya que es considerado un símbolo de belleza y juventud por eso Hortanza lo recolectó durante 20 años creo que empecé a tirarme el pelo a los 40 y logré juntar un kilo suficiente para un mechón en 20 años dijo cuando tenía 60 logré recolectar todo mi cabello tenía el pelo muy largo más allá de las caderas y se juntaban mechones muy largos bueno pues la particular historia no tardó en llegar a oídos de toda la comunidad la mujer de 60 años tiene 3 hijos y de acuerdo con un medio de comunicación local es una persona alegre amable trabajadora para ella haber hecho este chaleco de su propio cabello no es algo extraño si hay algo que le gusta mucho es tejer se considera a sí misma una mujer tradicional y artesanal y evidentemente pues le sorprendió mucho que la creación se convirtiera en una obra maestra que pasó a ser parte ahora de un museo pequeño de la comunidad ¿qué les parece? pues ahí está el suéter de la rumana Hortanza Pascariu ahora incluso es una considerado prácticamente una obra de arte como dice Caósfera esta es una buena de la media capilarmente creativa gracias y bueno para esa última muy buena de la media regresamos a Turquía allá en Turquía hay un perrito rescatista que es turco se llama Kopuk es reconocido por su valentía y por su fuerza pues resulta que estaba trabajando tanto que se lastimó sus patitas Kopuk pero no le importó estar herido y continuó con sus labores de búsqueda en cuanto le vendaron las patitas estaba muy inquieto y quería seguir quería seguir pues ayudando a rescatar a las personas y según sus cuidadores el omito rescatista volvió a su trabajo apenas quedar vendado pero eso no fue en vano porque Kopuk en cuanto regresó salvó la vida de cinco personas y dicen dijo un internauta en Twitter le debemos mucho a nuestro amigo Kopuk que regresó a trabajar yo pienso que probablemente ya las había olido y por eso quería regresar a seguir a seguir indicando a hacer su labor la que Kopuk está acostumbrado a hacer y bueno en ese mismo contexto Eco uno de los lomitos mexicanos cumplió siete años y pues como si supiera leer le mandaron lo celebraron porque estaba chambeando también con su entrenador o entrenadora le mandaron muchos mensajes el mismo Marcelo Ebrard y los mismos entrenadores y los mismos activistas que están allá le mandaron pues sus mensajes de felicitación Marcelo Ebrard escribió el día de ayer cumplió años nuestro héroe de cuatro patas Eco salvar vidas es su misión y continúa ayudando a nuestras hermanas y hermanos turcos feliz cumpleaños Eco fue lo que escribió en su cuenta por Instagram pues en un video se aprecia que los elementos hay en Turquía lo felicitan y le dedican unas palabras al can especializado en el rescate de personas vivas o atrapadas en los escombros este animalito que por cierto está en México fue traído desde Holanda con la garantía además tienen que tener esto que no emitimos festejar la garantía de que no va a tener ninguna enfermedad congénita porque eso es muy importante para los animales que hacen este tipo de trabajo sobre todo estos pastor belga malino y que le dice vamos a escuchar algo las palabras Carlitos no no se alcanza a escuchar Blanquita pero vamos a ver es que te digo que tengo mal mi internet no sé qué me estará pasando aquí la señal está muy mala pero a ver mira no no bueno no importa no importa no importa pues ahí está el festejo de Echo ahí estuvo la felicitación para Echo también por supuesto que cumplió siete años y sin lugar a dudas nuestro reconocimiento para el perrito que ya con las patitas vendadas Copuc todavía rescató a alguien más esos son los lomitos que nos gustan dice Caos Versa es una buena de la media heroicamente canina Daniel Rodríguez dice caninamente perseverante muy bien oigan y dice Carili del chaleco de la señora como lo va a lavar con shampoo pues yo creo que no pero es que ya está en un museo ya está en un museo dice que es una buena de la media capilarmente creativa eso me gustó mucho está muy buena está muy buena este nuevamente el recordatorio queridos amigos a partir del próximo lunes veinte de febrero tendremos nueve horario estaremos en el en vivo a las nueve de la noche los mismos días lunes y jueves a las nueve de la noche en el caso de las charlas con el doctor frisbee no cambia de horario seguimos a las siete de la noche tiempo suficiente para preparar entre ocho y nueve lo que falte del noticiero y los como en vivo tampoco cambian ahí lo tienen en pantalla martes y viernes a las seis de la mañana tal como lo habíamos venido manejando en los últimos tiempos caros esperamos contar con su presencia muchas gracias por compartir gracias por avisar en efecto ya nos vamos a dormir más temprano y eso puede favorecer a que nuestra audiencia también crezca así que pues les agradecemos que compartan les agradecemos que difundan y les agradecemos por supuesto que estén con nosotros porque pues el equipazo somos todos así que nos estamos viendo el próximo lunes a las nueve de la noche el próximo jueves todavía en esta semana estaremos a las veintitrés horas pues para seguir avisando y para que no sea el cambio tan de repente toda esta semana decidimos mantener los horarios normales a las once de la noche pero ya el próximo lunes a punto de las nueve nos veremos oye dice este Carmen Castro respecto a la de la señora del chaleco que es una buena de la media muy de pelos así es cierto muy de pelos sí muy bien bueno saludos a mi querido amigo que nos está escuchando Frank Trevilla que me manda saludos por acá por Whatsapp pero siempre nos sigue y siempre nos ve muchas gracias Frank bueno y la teacher me dice cualquier hora lo seguimos escuchando y viendo muchas gracias bueno pues nos vemos por lo pronto el jueves a las veintitrés horas a las once de la noche antes a las diecinueve horas con el doctor Frisby los esperamos y por supuesto también en el en vivo con la colaboración el jueves de nuestro querido amigo el María de Chininja que también él estando a las nueve de la noche va a seguir con nosotros en eso no hay cambio solamente lo adelantamos un poquitín para que no se desvelen tanto ni nosotros ni ustedes ni nosotros y para que se haga más grande la comunidad muchas gracias pues ya nos vamos Carlitos vámonos Blanquita vámonos amigos muchas gracias gracias por habernos acompañado y feliz día del amor y de la amistad por supuesto y que no se les olvide que el equipazo somos todos hasta el jueves